El grupo de carga, los niños se demuestran en el trabajo, se devuelven en la entrega, en la responsabilidad, en el trabajo de con ellos. Y ustedes, muchos de ustedes ya vienen aquí, empezaron junto conmigo hace cuatro años, y esta escuela tiene más de 44 años. Y es, cuando llegué, tenía 40 años, y la escuela, las opciones en que se encontraban, fue una escuela de colegio de otro año, que era una escuela hermulina, la verdad. Había muchas cosas que no existían, y gracias a la participación de ustedes, papás, gracias al trabajo alto del equipo, gracias a los maestros que se comprometieron, hicieron equipo junto con los padres, gracias a mis gestiones educativas, las cuales me implicaron mucho tiempo, en que tuve que sacrificar a mi familia, tuve que sacrificar mi salud, pero no me importó, ¿por qué? ¿por qué? Porque amo a mi escuela, amo a los niños, y valoro a todos los papás que trabajan actualmente, por el bien de todos. Muchas gracias, y espero que disfruten este festival que se preparó, con mucho cariño, y en donde también va a haber la oportunidad de que convivan un rato, porque va a haber...